¡Somos hackers! ¡Pero bueno! Mira, 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 por ahí gente, por ahí gente, creo ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Compañeros, antes de empezar este video, quiero invitarlos a que al terminar de ver este video Vayan a la descripción y me sigan en Nonolive Porque a partir del día 9 de enero voy a estar todos los días en directo De 4 a 6 pm hora México Voy a hacer sorteos y voy a jugar con suscriptores de vez en cuando Así que por favor vayan a seguirme en Nonolive Que ya saben, todos los días a partir de 4 a 6 pm Desde el 9 de enero en adelante Y pues eso sería todo, gente Cuando terminen de ver este video, vayan a la descripción y síganme Pero antes vean este video que neta está muy bueno Y pues nada, comencemos, chaval ¡Bueno, bueno, bueno, chavalín, chavalún! Ustedes nos esperan la siguiente maniobra Que voy a realizar Un segundo No tomen el avión, no pueden tomar ninguno de ustedes el avión Hasta que yo lo realice Creo No, de hecho creo que sí tienen que tomarlo Pero no se vayan a mover Nadie conduzca Ok, pueden subirse, pero a la sala solamente No se suban de conductor Sé que ahora mismo todo parece muy estúpido Pero ¿Qué está pasando, parcerito? Somos hackers Pero bueno Mira, 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 mira Por ahí, gente, por ahí, gente Creo ¡Iralo, íralo, íralo, íralo! ¡Oh! Maté a uno Maté a uno ¡A la bestia! ¡No! ¡No! Ok, ahí vamos Ahí vamos al rescate Vamos al rescate Nadie nos ve ¡Oh, no! Solo quedo yo Lo siento, lo siento, lo siento Ahí voy Ahí voy ¡Oh, shit! No sé por qué me bajó No sé por qué me bajó ¡Ojo, ojo! Mira, este personaje tiene cara de que lo ha pasado muy mal Esta es mi vida Nací en Fortnite Todos me llamaban sin skin Y mi respuesta para todos ellos era ¡Soma de un macaco! ¡Uma delicia! ¡Uma delicia! Bueno, sí, vamos a caer en pisos picados Y hay que buscar Corredera Monizao Y Fado ¿Ok, mami? Marfigos ¿Mamigos? Ok, primer paso completado, amigos Hay que buscar ahora Lo siguiente, que es una moto Acá voy Acá estoy Ven, Jesus Jesus Christ Bueno, en realidad solo necesitamos un jugador Porque no pueden caber tres personas en una moto ¿Eh? ¡Vengaré por ti esto, chaval! Holy shit Me está disparando, me está disparando Me voy a tomar a este mini antes Ahí va, ahí va ¡Tres, dos, uno! ¡Pow! ¡Pow! ¡Hola! ¡Ah! Pero no te subiste Holy Molde Pues ¡Pam, pam, 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 pam ¡Holy shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira este chaval! ¡Mira este chaval! ¡Mira este chaval! ¡Mira este chaval! ¡Óndele! ¡Oh! Lo herí pero ya valí ¡Ya va! Chécate, chécate el trato ¡Hola, mi amor! ¿Estás viendo? Chavales Ustedes no son conscientes de lo que va a pasar ahora mismo Un ritual hecho directamente por Jesus Para que nosotros consigamos la victoria magistral En todas las partidas A partir de hoy En adelante Hasta el 10.024 Haz el rito, chaval ¿Qué dijiste? ¿Qué lo hago en este jardín? ¡Machión! ¡Yeah! A partir de ahora Todos nuestros deseos serán realidad Solamente hay que bajar de este árbol más alto que... ¡Qué leches! ¡Holy shit! ¿Sabías tú que mañana es miércoles loco? Ah, no, hoy es miércoles loco Loco, loco De pollo lo... Ah, Río, eludo, sí que lo sabe, loco ¡Aquí está el pollo! Casi me mata el pollo loco del miércoles loco ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Eh! ¡Escucho un ratón! ¡Escucho un ratón! Por aquí está, por aquí está Por ahí está, por ahí está ¡Ayuda, ayuda! ¡No! Solo tenía esta arma y no valgo queso ¡Pau! Te vengaremos, títales ¡Qué leches! ¡Amiéntate! ¡Es maravilloso! ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Sopa de macaco! ¡Sopa de macaco, una increíble delicia! ¡Sopa de macaco, una increíble delicia! ¡Sopa de macaco, increíble delicia! ¡Yo soy Francesco Virgolini! ¡Ay, la bestia! ¡Se vio bien curado! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Qué malo, mi Dios! ¡Me dijiste! ¡De la demente! ¡Arpí! ¡Ranchu! ¿Cómo se mueve? ¡Oh, shit! ¡Oh, maldito, Jesus! ¡Vamos a hacer que me dé un paro! ¡Huele a mi chi! ¡No te escuchas nada, maldito, Jesus! ¡Pégate el micro a los cinco! ¡Qué leches! ¡Sopa de macaco, sopa! ¿Cómo va esta canción, Les? ¡Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco! ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? Porque creo que lo he escuchado antes Ah, pues ahorita te envío el video Es más, me voy a esconder Y te lo voy a enseñar ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a encargarlo! ¡Nos abrigo! ¡Nos abrigo! ¡Nos abrigo! ¡A la bestia, maldito, Jesus! ¡Va, acaba la madre de la iluminación! ¡Qué dijiste de la ujistear! ¡Eh, eh, chaval! Pero bueno, ¿quién es ese? ¡Ah, déjalo, déjalo! ¡Es mi amigo! ¡Lo dejamos, lo dejamos! ¡Hola, ratón! ¿Por qué está bailando a tu amigo, parcero? ¡Son los teams, son los teams, son los teams! ¡Oh! ¡No hagas eso! ¡Qué leches! ¡Maldito, Jesus! Yo apenas iba a bailar Hola, yo soy Pepe y vendo droga Hola, Pepe, ¿cómo estás, Pepe? ¿Quieres droga? Quiero droga ¡Uy, una hormiga, chaval! ¡Qué leches! ¿Qué dijiste? ¡De la ujistear! ¡Hormiga! ¡Venga, ven, Jesus! ¡Ven, Jesus! ¡Ven, Jesus! Que va a ser el ritual, Leslie Vamos a verlo nosotros todos juntos Presenciémoslo ¿Qué dijiste? ¡De la ujistear, mi rancio! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Oficialmente! ¡Rompemos un ciclo! ¡Y estamos en 2019! ¡Es hora de volar! ¡Adiós! ¡Haz el ritual! ¡El ritual en el aire, boludo! ¡Haz el ritual en el aire, boludo! ¡Loco! ¡Loco, no llego! ¡Loco, no llego! Acércate a Yeezus, acércate, acércate, acércate Acércate a Yeezus, acércate No, 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 no ¡Soldado, soldado, soldado! ¡Súper, súper, súper, súper! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Holy! Compañeros ¡Holy moly! Está allá arriba, está arriba de ti, wey ¡Lo sé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Param, param! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Param, pam, 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 pam! Ojo, 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 ojo No tengo escopeta, amigos Ayúdenme un poco Míralo Qué leches No, 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 revívanme, revívanme Holy shit, mapo ¿Qué ¿Por qué traicionaste a la Wistie Army? La Wistie Army ¿Qué? Hey, yo quiero esto ¿Por qué lo rompes? Sopa de macaco, tranquilízate, sopa de macaco ¡Tranquilízate, sopa de macaco! ¡Do macaco! ¡Do macaco! ¿A dónde vas? Sopa de macaco, ¡tranquilízate, sopa de macaco! ¡Loco! ¡No! ¡Boludo! ¿Qué intentaste? ¡Ándale, boludo! Este bato está loco ¡Ahí viene un avión! ¡Viene, viene! ¡Arriba, boludo! ¡Sí! Soy yo, ¿eh? Necesito curarme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sopado macaco! ¡Uy! Se salvó No, 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 la zona Me va a matar la zona, me va a matar la zona ¡No, la trampa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, 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 no ¡Suscríbete!